La pretemporada, vamos a hacer triple turno, así que bueno, como te voy a repetir, con toda la energía puesta en San Lorenzo del Magro. San Lorenzo, que debutará en el pentagonal anteindependiente el 11 de enero, fue el primer trabajador. Veira aún no sabe si contará en el 2005 con Pippi Romagnoli, deseado por Boca y por Veracruz de México. Al irse Romagnoli me crea un problema en la parte táctica, un jugador desequilibrante, un excelente profesional, pero bueno, pero tampoco uno le va a cortar la carrera a nadie. Mañana comienza la pretemporada independiente con Menotti y Racing, con Cholo Simeone a la cabeza. Los grandes de Avellaneda abrirán el fuego futbolero de verano el próximo sábado en Mar del Plata. River trabajará en Mendoza desde el 10 de enero y Boca en Tandil desde el 9 de este mes. El sol aprieta, las vacaciones se acaban, el fútbol prepara el regreso.